Hola, hola, buenos días, ¿cómo están chicas? Soy Silvia, vamos a maquillarnos paso a paso. Y para, si me van saludando, yo soy de Monterrey, chicas, vivo en Arizona, y vamos a maquillarnos paso a paso. Si me pueden saludar, ¿dónde me ven? ¿Cómo se llaman? ¿Parece siendo amigas? Vamos a maquillarnos paso a paso, vamos a ocupar un poquito de sombra, vamos a ocupar un poquito de maquillaje, corrector, labial, las cejas, súper importante. Vamos a empezar con las cejas y con los ojos, y luego seguimos con la cara, ¿ok? Si me pueden ir compartiendo también para llegar a ser más gente, para compartirme, chicas, y lleguemos a ser más chicas, más divertido, más divertido cuando somos más, ¿ok? Entonces, va a ser mucho más divertido, chicas. Si me van compartiendo, nos vamos compartiendo, y también, este, si me pueden ir saludando, ¿de dónde me ven? Así nos vamos haciendo amigas. Hola, Dania, buenos días. ¡Saludos a este Ecuador! Fíjate qué hermoso. Estamos hasta allá. ¡Saluditos a este Ecuador, Dania! ¿Es la primera vez que me ves, Dania, o no? Ya me habías visto. Me da mucho gusto tenerlas aquí, chicas. Vamos a maquillarnos paso a paso, ¿ok? Va a ser un maquillaje sencillo, chicas, porque yo voy a trabajar. No me puedo ir tan, tan locochona a trabajar. Entonces, un maquillaje bonito, natural, para ir a trabajar, este, te pones primero siempre, siempre, tu primer. Por ejemplo, yo te me lavé la cara, me puse ya mis, mis cremas de día con protección solar, y ahora sí vamos a maquillarnos paso a paso. El primer paso es ponerte primer en la cara. Hay unos primers con tono. Este primer que voy a ocupar yo es de Younique y es transparente. Este, pero hay primers que son, este, con un poquito mates, y también hay primers que son, este, como color de la piel. El que te guste, la idea es que compres un primer y te lo vas a poner en toda tu cara como te ponen la crema. Aquí así para los lados, y luego aquí también para los lados. Y aquí en la parte de aquí para arribita, ¿ok? Y te vas a poner el primer antes de maquillarte. Y ahora sí podemos empezar con las cejas. Si vas a tener una fiesta o aquí tienes que te dure más la sombra, ponte un primer de ojos. Ah, también en el labio, lo que te sobra, te lo puedes poner en los labios, ¿eh? El primer en los labios también te va a ayudar a que se, este, se conserve bien los labios el labial. Por eso es importante, chicas, que ocupen cosas que no tengan parabenos y no tengan plomos. Porque te lo pones en los labios, pues te lo puedes comer. Ah, la primera vez que me ves, Dania. Pues bienvenida. Bienvenida. Vamos a peinarnos primero las cejas. Espero que te gusten. Y si es la primera vez que me ves, ponme ahí, clic en la cara y le puedes poner suscribir. Y ya te vas a poder, te van a avisar cuando estén haciendo videíto. Vamos a maquillarnos primero en las cejas, ¿ok? El tono más oscuro. Esto puede ser igual, puede ser el tono más oscuro o el más claro. Este, puedes, por ejemplo, jugar con el tono. Puede ser el más oscuro y luego el relleno, el tono más claro. O al revés, ¿ok? Y no tienes que, y a mí me gusta delinearla una redita arriba y una redita abajo y luego rellenarla. Pero también se ve muy padre cuando la haces paso a paso, la vas haciendo la ceja. Y les cubro diferentes formas en los videos para que vayan aprendiendo. Porque, por ejemplo, a lo mejor te gusta más esta forma, se te facilita más a ti o se facilita más la otra. La que hice ayer, creo que nada más lo rellené. Entonces, por ejemplo, aquí ya nada más la relleno un poquito. Con el mismo tono que me sobró. No tengo que ponerme más tono, ¿ok? Y también aquí. Recuerden, chicas, que la ceja no va negra, ¿eh? Es café oscuro. La ceja no va negra para que no se la ponga negra. No se ve tan bonita en negra. Y luego, por ejemplo, en la parte de aquí, ¿te fijas cómo ahora me la estoy rellenando? Y aquí en la parte de aquí puede ser como que un palito aquí, puede ser aquí una rayita aquí arribita. Y ya nada más la rellenas. Una rayita aquí y luego la rellenas. Te fijas que da más cuadradita la puntita. O bien, puedes hacerle aquí como movimientos para arriba, como si fueran los bellitos naturales de la ceja. Esos bellitos de la ceja normalmente van para arriba. Y ustedes lo pueden ver cuando vean a sus bebés. Estos bellitos de aquí son para arriba y luego ya estos de acá para acá. Es el, es el, 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 ¿cómo se llama? Este es el crecimiento natural de la ceja. Y lo que pasa es que también la sigas cuando te maquillas la ceja. Y luego, por ejemplo, con el cepillito lo que estoy haciendo es nada más es esparcir bien el tono. Esparcir bien el tono. Y luego me voy a poner esta cerita. Es una cerita que hace que se peine, que quede muy buena en tu ceja. Esta va a quedar muy buena en tu ceja. Va a quedar peinadita. Es como una cera o como un gel, pero con color. ¿Te fijas cómo queda más peinadita? Y también lo mismo del otro lado. Me equivoqué, le puse del otro lado. ¿Cómo les voy a poner la ceja? La ceja se va a tirar un poquito más el maquillaje, lo que te lleva más tiempo para maquillar. Esta vez me voy a poner un poquito de corrector, ¿ok? Para limpiarme bien la ceja. Y lo que me sobra del corrector me lo va a poner para las ojeras. Entonces, por ejemplo, agarras una brochita y te pones un poquito de corrector. Y van a ver qué padre va a quedar esta. El corrector lo que te va a ayudar es para limpiar el exceso y para que quede muy buena tu ceja. Y este mismo, chicas, pueden ocupar los productos que vienen ahí en la paleta de las cejas. O corrector. Puedes ocupar los productos que vienen ahí en las cejas. Las paletas de las cejas lo que me gusta, que tienen siempre productos para hacer esto. Para iluminar. Aquí, por ejemplo, me quedó bastantito. Entonces, lo que estoy haciendo me lo traigo para la parte de abajo. Porque no te quieres quitar tú. Y me voy a poner un poquito de corrector, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me están viendo? Soy Silvia. Si me pueden ir saludando. Así nos vamos conociendo. Porque nada más veo que se van uniendo, pero no sé quiénes sean. Y vamos a ponernos con una brocha de corrector. Este. En la parte de aquí, me gusta muy ponerme porque tengo mucho, este, ¿cómo se llama? Ahí negrito. Ojeritas. Si no te vas a poner sombra y te vas a poner ambas delineador, te puedes de una vez. Si no te vas a poner primer de ojo, te puedes poner también el mismo corrector. El mismo corrector te puede ayudar a cubrirte el párpado. Porque en el párpado tenemos como que unas venitas verdes. Entonces, eso ayuda a que se vea bonito tú. Por ejemplo, te fijas cómo me lo estoy cubriendo y no me estoy cubriendo ahí. Entonces, si quieres, también te puedes cubrir tú. Tu párpado, ¿ok? Y todavía me sobra un poquito. Este corrector es el que ocupa a la gente para cubrir tatuajes. Esa prueba de agua. Y todo es mineral. O sea, no te causan granitos. Pero esa prueba de agua, este, ayuda a que, también por ejemplo, gente que me lo compra para en verano, para los lunares, para cuando van a la playa. Ahora, en la parte de aquí, me estoy limpiando un poquito, para que no se te meta el ojo. Porque luego se te mete en el ojo y se ve feíto que tienes ahí, se te hacen ahí las añitas. Este, te fijas, yo un poquito de corrector para cubrir la ojera. Y ahora sí, vamos a ponernos, este, si vas a ponerte sombra, ponerte sombra. La sombra, a mí me gusta ponérmela antes de ponerme el maquillaje y el corrector, por si me llevo a manchar aquí. Porque a veces se cae un poquito las sombras. Entonces, si te vas a poner sombra, trata de ponértela antes. Antes de, este... ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Voy a poner esos cabecitos que me puse también ayer. Toda la semana que sea café. Vamos a jugar con la paleta café. ¿Cómo ven? A sacar diferentes looks de una paleta. De unas sombritas. Vamos a ponernos ahora este, ¿ok? Me voy a poner este brillosito en toda... Con una brocha gorda me lo voy a poner en el párpado móvil, ¿ok? En el párpado móvil. En todo esto. Cuando te vas a cubrir el ojo, es importante que agarres una brocha así gordita. Porque te va a ayudar a que, este... Cubrir más fácil todo el ojo, ¿ok? Y te queda mucho mejor. A que si te pones con una brocha más delgadita, vas a detallar más. Y para el... Puede ser una brocha así o una brocha más gordita. Pero la verdad es que con esta cubres muy bien. Y lo que vas a hacer es que te vas a quitar un poquito, por ejemplo, puede ser con movimientos circulares. Para esparcir un poquito el tono. Y también lo mismo de este lado, ¿ok? Esparcir el tono con movimientos circulares. Lo padre del brillito, chicas, es que cuando te pones el brillito en el párpado móvil, te ayuda a que el ojo se vea más descansado. Entonces, si por ejemplo no dormiste bien o te pones un poquito de brillito, está bien muy bonito tus ojos. Me voy a poner este, ¿ok? Que es el más cafecito, con una brocha más gordita. Y ese que voy a ocupar, este de delineador. Cuando te pones tu línea más gruesa, como esta ocasión que me la puse más gruesa, por la brocha que ocupé, la línea más gruesa, si te pones la línea más gruesa, se te ve el ojo más chiquito. Entonces, por ejemplo, a lo mejor puedes ocupar, si te vas a delinear el ojo, puedes ocupar una brocha así de ladita como esta. Hay unas brochas para delinear el ojo, ¿eh? Esta es para, este, para sombras, nada más. Y lo que voy a hacer es que aquí, en esta parte de aquí, me pongo para arribita. Y lo mismo de esto, lo volteo. Y para arriba. Y esta misma, te la puedes reír, si quieres, un poquito para abajo. Y te la puedes reír, un poquito para arriba. Si quieres jugar un poquito con... Pero en lugar de ponerme esta mate, me voy a poner esta de brillito, ¿ok? Esta de brillito me la pongo un poquito para aquí arribita, aquí así. Para darle otro acabado a tu sombra. Y también es lo mismo de este lado. Arribita de la cuenca, arribita de la rayita del párpado. Ahí está. Y luego... También lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar esto, ¿eh? Puedes jugar con las sombras de diferente forma. Por ejemplo, aquí yo me estoy rellando un poquito esta parte de aquí. También puede ser nada más un triangulito en la parte de aquí. Y en esta parte de acá me faltó como el otro ojo. En la parte de aquí abajo, a mí en lo personal, me gusta más ponerme... De sombra. Sombra me gusta más en la parte de aquí abajo, ¿eh? Pero es como te gusta a ti también más. Más que el lápiz, me gusta más la sombra. Y en la parte de aquí arriba, sí me gusta el delineador. Sí me gusta el delineador. Me voy a poner con esta brochita a difuminar un poquito, ¿ok? Para que no se haya tan marcado la transición de los tonos. Una brocha así gordita como esta te va a ayudar a difuminar un poquito. Para que se vean los tonos, pero que no se vean tan fuerte en la combinación de los tonos, ¿ok? Ahí están los tonos todavía, pero lo difuminamos un poquito. Un maquillaje más natural, chicas, porque no me guste tan cargada a mí a trabajar. Y un poquito de... Hola, Lupita, ¿cómo estás? Un poquito de tu rímel o tu máscara. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno que me van saludando. Bonito miércoles, chicas. Muy bonito miércoles. Eso va a acabar mayo. Qué rápido, ¿verdad? En mayo. Si eres en Monterrey o en McAllen y quieres ir a unos eventos de Younique en junio, me avisas para conseguir tu boleto. ¿Dónde vas a poder probar todos los cosméticos de Younique? Y les dan un regalito, les explican un poquito qué es Younique. Y si quieres participar para consumo personal o para negocio. Yo empecé para consumo personal, chicas. Pero me gustó mucho. Qué hermosa. Bonito día también aquí, Lupita. Bonito día, chicas hermosas. Le pongo un poquito aquí... Yo tengo las pestañas muy láseas, como el cabello. Entonces, a ponerme la mano aquí, me ayuda un poquito a enchinarlas. Si he notado, por ejemplo, cuando me las pongo así la mano, de repente me quedan meadas chuecas. Entonces, te las puedes volver a peinar, ¿ok? Entonces, lo padre es que te la pongas ahí. Nada más un poquito, sin hacer mucha presión, para que no se dan tan chuecas tus pestañas. Y al ponérmelas ahí, lo que me está ayudando es que no me van a tocar las de arriba con las de abajo. Porque luego me topan. Y un poquito de maquillaje. El maquillaje líquido, siempre, siempre, sácalo del botecito y lo vas a agitar, ¿ok? Y ya que lo agitaste, ahora sí, te pones un poquito de tu maquillaje. La brocha equivocada. En tu brocha. Y te lo pones en... Por ejemplo, ya me gusta ponérmelo así en partes. Y luego ya ahora sí, ya que me puse ya en partes, ahora sí empiezo a aplicármelo bien. Ya no me tengo que acercar mucho al ojo, porque ya me puse mi corrector. En la parte de la nariz, ¿eh? Porque luego se nos olvida esta parte de la nariz. Y esta parte de aquí siempre se nos olvida. La parte de las sienes. Que no se nos olvide esta parte de aquí, chicas. Siempre, siempre cubrirte esta parte de aquí. Y si no quieres mancharte el cabello tanto, porque a veces se nos ponte una diadema como yo me lo estoy poniendo. Y en la parte de aquí lo que podemos hacer... En la parte de aquí también. Un poquito aquí y aquí. Y ya, por ejemplo, lo final te lo puedes aplicar con una brochita o con una esponjita. Por ejemplo, ahorita voy a llegarle un poquito aquí para limpiar el exceso de lo que está saliendo de la ceja y también en la parte de aquí. Pero, por ejemplo, si está muy gruesa tu brocha de maquillaje, lo que puedes hacer es con una brochita o con una esponjita, ¿ok? O con otra brocha, nada más, por ejemplo, te lo pones muy bien por toda la cara. Y en la parte de aquí, por ejemplo, puedes hacerle un poquito con otra brocha más delgadita. Esta brocha me gusta mucho porque se ve para todo. No tienes que tener muchas brochas, ¿eh? Aunque tengas, por ejemplo, una brocha para los ojos, una brocha para el maquillaje o esponjita. Pero no crean que tenemos que tener muchas brochas. Una para el contorno, una para el rubor. Para el contorno vamos a ponernos este maquillaje. Ya está, este maquillaje se ha acabado, chicas. Se le dio hace como dos meses y se acabaron. Pero ya lo vieron a sacar otra vez los tonos. Ay, tengo que avisarle a una amiga mía que lo quería. Porque me junté otra vez y las maquillé a mis amigas. Aquí veo a una siempre. Cuando hago presentaciones, maquillo, rifamos la maquillada de una. Y lo que hacemos es que las demás, pues, les voy explicando que vamos usando paso a paso. Y normalmente en las presentaciones que hago, siempre me dicen que no sabían para qué era el primer. Pero el primer se hace la diferencia en tu maquillaje. Es muy importante que cupes un primer antes de maquillarte. Y a veces no sabemos. Entonces, sí, primer, tu maquillaje, tu corrector, un poquito de rubor, un poquito de rubor, y un poquito de iluminador. Iluminador, me gusta este doradito. Este doradito me gusta. Y se fijan, muchas veces ocupamos los mismos productos, el iluminador, el maquillaje, puedes tener una paleta de sombras. Y es lo que vamos a hacer en la semana. Vamos a tratar de sacar diferentes looks de esta paleta café. ¿Ok? Para que vean, aunque tengas una paleta, está bien. Yo tengo más, porque yo vendo Unique, soy representante, y cuando hago mis demostraciones, tengo que enseñar los maquillajes. Pero tú puedes hacer este, no tienes que tener todas las, muchas sombras, muchas paletas, ni nada de eso. Un poquito de iluminador en los ojos. Este. Este me gusta mucho para los ojos. Este. Una parte de aquí, un poquito nada más. Y un poquito aquí. Y aquí en la nariz se ve muy bonito, también aquí en los labios. Y ahora sí delinearte el labio. Para sellarte el maquillaje, a mí me gusta sellarlo con spray y un poquito de este polvo fijador. El polvo fijador lo puedes ocupar con una brocha gorda, o lo puedes aplicar con este, con una esponjita. Esta vez me voy a poner la brocha gorda, ¿ok? Entonces te pones un poquito, así en la cara, y también un poquito en tu frente. Y ahora sí, empiezas a ponértelo. Lo que te sirve este maquillaje, este es para el... Me ayuda también a difuminar un poquito mi sombra, mi delineador, mi... ¿cómo se llama? Mi rubor. Te va a ayudar un poquito a que se borre un poquito, que se difumine un poquito tu iluminador y tu rubor. ¿Ok? Te ayuda un poquito a difuminar. A difuminar. Y ahora sí, tu labial. Y ya acabamos. El labial... En este caso no me pinta a mí. Un color más fuerte. ¡Hola, Luqui! ¡Buenos días! ¡Buenito día, chicas! ¿Qué onda que me está saludando? Me da mucho gusto. ¿Se fijan, por ejemplo, los labios? Bueno, yo tengo este un poquito más hueco que este. Entonces trato de emparejarlo. Trato de emparejarlo con... Y un poquito de labial. Me llama la atención este. Vamos a ponernos este. Está muy naranja. Vamos a ponernos este. ¿Les gusta? O sea, que sea muy fuerte. Cuando está muy fuerte un labial lo puedes bajar con otro lápiz. O con otro labial. Una parte de aquí. Límpiate también. Por ejemplo, a mí se me hace muy... Hoy ya gasté tarde. Ya gasté tarde, Luqui. No, a mí se me hizo tarde también. Se me hizo tarde. Por ejemplo, ahorita este se me hace muy fuerte a mí para la oficina. Entonces lo que voy a hacer es lo puedo bajar un poquito con uno... Otro tono del labial. ¿Te fijas? ¿Cómo puedes bajarle un poquito el tono? Y a mí me gusta mucho ponerme un poquito de brillito, chicas. El brillito puede ser transparente o puede ser de color. Y ya es todo. ¿Ya acabamos? Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Bueno, pues ahora sí un poquito el prefijador para fijar el maquillaje. Y ya es todo. Que tengan bonito día. Hasta luego. Vayanme saludando como quieran. Vayanme saludando donde me ven. Recuerden, soy Silvia. Gracias por verme. Y si me quieres seguir viendo, ponle ahí en la hojita, ponle en la carita, ponle ahí seguir, follow o seguir para que también te avise en Facebook cuando estamos haciendo videitos para que podamos estar juntas platicando. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Qué hermosa. Muchas gracias. Muy natural. Naturalito para el trabajo. Espero que les haya gustado. Que estén bien. Bye.